Yo soy Nana y... Feliz Navidad Y desea Nana, lo mira Y si, voy a quitar mi dibujo ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Y un próspero año nuevo! Vamos a cantar que llegó la Navidad Hoy es noche buena y te guste pronto vendrá Ya no será y la paz nos traerá Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Te quiero cantar! Hasta los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Jesús, yo te pido Que todos los niños puedan tener un hogar Y que nunca alben en sus mesas Algo que comer y que sepan compartir Que tengan que comer y que sepan compartir ¡Feliz Navidad! Gracias.